Somos novios, pueblos íntimos, mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta veces sin motivo, sin razón los enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuremos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios ¡Suscríbete al canal! Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuremos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios ¡Suscríbete al canal!